Vivimos como se merece, con un fuerte aplauso a Latido de Aguililla. Martes, primero de octubre, en el pues de Resort, en Casino, en Las Vegas, Nevada. Llega a la convención de promotores unidos, USA, en vivo, Latido de Aguililla. Un día soñado que dormía contigo, un día soñado en hacerte un futuro. La Latido de Aguililla. Y aquí me tienes locamente enamorada, llenándote de caricias. Vive una noche que marcará la historia, en la convención de promotores unidos, USA, martes, primero de octubre, Latido de Aguililla. No me dejan que tengas novia, La Latido de Aguililla. Cuéntale a él, de cada beso que te di no sé. La Latido de Aguililla, artista exclusivo de AME Pro Music, en vivo, en el pues de Resort, en Casino, en Las Vegas, Nevada. Hola, 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 ¿cómo está gente bonita de la plena de Ivana? Hola, hola, ¿cómo está gente bonita? Cantan los promotores unidos, campanita, aquí la plena. Vamos, vamos a estar preparados en la familia de música. ¿Cómo lo haces, La Quililla? Directamente de la tierra, salientes, ¿qué padre? Hola. Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa, te cantaré canciones, te dice cosas bellas. Quédate conmigo esta noche, y disfrutamos juntos tu margen de la estrella. Quédate conmigo esta noche, y disfrutamos juntos tu margen de la estrella. Quédate conmigo esta noche, y disfrutamos juntos tu margen de la estrella. Quédate conmigo esta noche, y disfrutamos juntos tu margen de la estrella. Entre tus ansios y carrerillos Que hoy voy de feliz por ti Que a ti te realicen los deseos Y que seas feliz Regálame esta noche por favor Sabiendo que esta es la despedida Quisiera que llevaras mi vida a la hora Pero tan solo te llevas mi vida Te dejas bien tranquilo y te vas A ti me esperaré a tu nuevo día Y todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se me dirá En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero te da Como que tú te vayas alejando Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra fuerte me tocó Quisiera que esta noche fuera de verdad Con una noche linda Maldita perra fuerte me tocó Vamos a acompañarnos con la música Perdón